¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aquí tenemos a Jorge Torres Nilo que es algo rápido, no tanto, 76 de ritmo, igual barato, casi toda defensa es barata, no pasa de las 500 monedas igual que el portero. Y bueno, vamos aquí con lo que es la media, que es Jesús Dueñas, un medio centro, 77 de ritmo, que creo que su carta anterior en FIFA 15 era bronzo, ahora subió plata, rating 70, 77 de ritmo. Muy buena defensa, tiene más o menos algo de físico y algo de tiro, algo rápido también, igual por 250 monedas. Vamos a lo que es lo especial, que apenas salió la semana pasada y que bueno, no me esperaba esto, pero por eso mismo no he hecho un video por si salió otra carta o algo. Tenemos a Guido Pizarro Tots, que sería un team of the season de los consistentes, de los que mejor contuvieron su nivel. De los que mejor contuvieron su nivel es Guido Pizarro, rating 83, 65 de ritmo, 65 de tiro, bueno, es algo lento y el tiro es algo malo, pero el pase tiene 82. Regate 78, defensa para su medio de contención, es de los mejores cientos que hay en el Liga MX, si no es que el mejor. 87 de físico, que es lo que más tiene y bueno, yo juego con otros juegos con él, uno, bueno, varios con otro equipo que tengo de Argentina, de parte uno con el de Liga MX, que he dividido Pizarro es este. Me costó 15.250, anda más o menos en eso, yo lo compré creo que al día de que salió, ahorita no sé en cuánto ande, ha pasado como una semana y media, bueno, una semana y media. Tenemos de este lado a Javier Aquino, que, bueno, su fuerte es el ritmo, el 91 de ritmo, que más tiene, y el regate es lo que más le, bueno, se le ve, y los movimientos hábiles, bueno, skills 4, 4 sellas de movimientos hábiles. En este lo tengo de, oh, desde, qué será, desde el principio de año porque lo tenía en mi equipo de Liga MX, en ese entonces me costó 3.600, ahorita no sé en cuánto ande, no creo que supere las 1.000 o quién sabe, habrá que ver apenas. Vamos a, el enganche, que es Rafael Sobis, que es de oro, de los que más, bueno, de rey team tienen en Tigres y en el Remakeys. El ritmo es algo feo, 71, tiro 79, es más o menos bueno, ritmo, bueno, en el silla es 71, pase 74, regate es el bueno también, y el físico es algo, es medio chaparro, medio lento, pero sí le mueve. Movimientos hábiles 4, igual, 4 skills, y bueno, es algo bueno, los juegos que he jugado es igual con el de Tigres, porque en el DMX no lo ocupó, igual anda en precio de descarte de 650 monedas, 700. Vamos con el medio derecho, que es Yuri Enda, que bueno, en la vida de Real casi no rinde, porque no se ha de central, pero bueno, aquí lo puedes aprovechar por el ritmo. 95, el ritmo de los más rápidos, que más tiene ya, el físico 79, 79, regate 75, y ya. ¿Qué más tenemos aquí? Juegos, jugados 15, que es con el del DMX, un gol, 13 asistencias, y lo compré desde que será, desde el año pasado creo, en ese entonces me costó 2500, que ahorita no creo que ande tan caro, quién sabe apenas checarlo. Y el delantero, que bueno, la estrella de la liga, es André Pierre Guignac, versión IF, que salió por ahí, bueno, el IF salió en febrero creo, también tengo su versión, en ese me costé igual que Pizarro, 15150. Más o menos ese presionado es el IF, tenía el héroe, bueno, de hecho todavía lo tengo, tiene 15 juegos jugados, 10 goles, 3 asistencias, ¿qué más tenemos aquí? Ritmo 72, bueno, algo bueno, malo, de ahí como lo quieran ver ustedes, 88 de ritmo, que es algo, digo, 88 de tiro, que bueno, es lo que mejorcito, tiene el pie muy bien desde fuera del área, 80 de regate, y 82 de físico, ahí, 78 de pase. Y creo que esa, bueno, la carta que tiene está mal, porque le pusieron más defensa, bueno, yo la compré así, no crean que ya venía, o bueno, aquí ya se la puse, ya venía así la carta, con columna, no sé por qué. De hecho también tengo su versión héroe, déjenme les enseñar, su versión héroe de mejora que es casi casi lo mismo, solo que le subí uno de rating y de sube en físico y en regate y tiro creo, así que es eso. Y el técnico es el Tuca, la banca es Palos, La Palma, La Palma Rivas, Jiménez, Briceño, El Grindo Torres, Damián Álvarez, que me ha gustado eso, tiene mucho ritmo, 82. Guadalto Luna, Espiricueta y Viniégra, me falta aquí, bueno, que no tienen su carta, es Fernando Fernández, El Pesos Fernández y López Arrayán, que no tienen su tarjeta, pero bueno, esperamos en el FIFA 17 la pongan, así que igual que en los otros videos van a ver un resumen de un partido que jugué con este equipo, para que vean más o menos como da pelea, así que espero que les haya gustado, no olviden dejar su like y chao. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.